Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a un vídeo histórico, bienvenidos a un vídeo que yo personalmente nunca me iba a pensar que iba a volver este momento y que iba a volver a probar esta arma, la mejor arma, para mí el mejor fusil del juego, con su mira más preciada. Para la gente que no lo sepa, los alemanes, tanto a Jagger y Bandit, antes tenían a Goh en sus dos armas principales, tanto la MP7 y en este caso la carabina. Y digamos que sobre todo la gente que lleva jugando desde el principio, le tenemos como un cierto cariño bastante además a estas dos miras que, como digo, le quitaron en su día. Así que para mí, yo me muero del hype, me muero de ganas por jugar ya con este personaje una partida entera con su mirilla a Goh. No me voy a entender más, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo. Activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de todos los vídeos que vayamos subiendo de R6 al canal. Un momento histórico, un momento que yo no me esperaba hacer en 2020. Vuelve la Ako en Jagger. Os dejo con el gameplay. Disfrutar. Vamos allá gente, venga vamos a darle caña. Lo he dicho en este caso, Ako con Jagger. Ako en la carabina, perdonadme por si tengo la voz un poquito jodida. Dejémoslo así, llevo grabando prácticamente toda la tarde, bueno, por el tema del evento y demás, para próximos vídeos que vais a tener. Y la verdad que como digo, pues bueno, un poquito XD, la verdad. Pero bueno, vamos a darle caña. Let's go, vamos a ver qué podemos hacer. En este caso, Ako con As, amigos y amigas. Vamos a ponerlo en el tema de la interfaz. Perdón, que antes sí, para hacer la miniatura, he tenido que cambiar todo esto. Vamos a ponerlo. Dame un segundo. Eso es, eso es. Aquí, todo sí, todo sí. Perfecto. Me encanta. Vale, vale. Bien, bien. Perfecto. Ya estaríamos en este caso. Carabina con Ako. ¡Qué locura, qué locura, papá! ¡Qué locura! Mi segunda partida, eh, del evento. Este caso con la Ako, con la Ako de Jägger, eh. ¡Qué locura, tío! ¡Qué maldita locura, cuda! ¡Wow! ¡Caña pasada, tío! Venga, va. Vamos a darle caña, amigos. Ok. ¡Oh! 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 ¡Tocada, tocada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sacadito, chavales! ¡Sacadito! ¡Y no me mata! ¡No 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 me mata! ¡Somos Jesús! ¡Bueno! ¡Dios! ¡Cómo revienta esto! ¡Dios! ¡Madre mía, sacadita, eh! ¡Madre mía! Y la UMP con Ako, hermano. ¿Qué hacen esto con la Ako, bro? ¡Dios santísimo, hermano! Vale, vamos a pillarlo otra vez. ¡Rápido, va, va, va! ¡Ah, no! ¡Ahora cambiamos! Ok, vale, 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 vale. Entiendo. Pues vamos a pillar a Zermite, chavales, que tiene granadas, que tiene granadas. ¡Qué maldita locura, tío! No puede ser verdad, tío. No puede ser verdad, chavales. La maldita sacada que nos acabamos de hacer con la Ako de Jager. ¡Qué recuerdos y qué ganas tenía de hacerme lo que acabáis de ver! ¡Dios! Joder, mi primera partida, eh! Con la Ako en la carabina de Jager. Y vaya doble que nos hemos hecho, eh! Casi matamos a la A, pero nos hemos quedado a nada, tío. Está bastante, bastante bien. Así que, como digo, vamos a ver si carga y le damos caña. Creo que no hay fase de droneo, aunque creo que sí. Bueno, si hay fase de droneo lo cortaré, porque si no dura mucho la partida. Porque la verdad que entre cambio y cambio no sé qué pasa, pero estamos como bugueados. Pues parece ser que acaba de entrar uno y por eso se abuea, ¿no? Así que, vamos allá. ¡Madre mía! ¡Lleven los Spambeaks, chavales! ¡Lleven los malditos Spambeaks! ¡Tú! La he mao, se complica. ¡Uf! Menos, me ha salvado el milagro, tú. Ok, nice, nice, nice. Buena, 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 buena. Vale, pues nosotros hemos entrado para atrás, aunque no me pensaba que ese bandit me iba a hacer Spambeak. Me iba a matar, de hecho. Así que bastante, nice, ok. Vale, me encanta. Vamos allá. Bueno, pues perfecto, me encanta. ¡Vamos! ¡Let's fucking go, chaval! ¡Dice! ¡Sacada, sacada! Vamos a ver si ahora en defensa. Pillamos al... Al Juggles. Y ya finiquitamos el vídeo de una manera super god. ¿Vale? A ver, a ver, a ver. Cogemos la primera... La zona, la verdad que me da igual. Vale, pillamos esto. ¡Vamos! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Madre de Dios! ¡Qué ganas tenía! ¡Qué ganas tenía! Dejarme abajo en los comentarios si vosotros también habéis probado la carabina, como digo. O si habéis probado en general el evento. ¿Y qué os parece, no? Yo la verdad que, bueno, tenía un hype. Por esto, por solamente esto, impresionante, la verdad. Y no sé, tío. Es una locura. Y aparte la Acox también en Bandit. Es una pasada. No la he probado todavía, pero bueno. Ya la probaremos para un próximo vídeo. Y le daremos una caña brutal, ¿no? Así que, bueno. Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece, amigos. Y vaya locura. ¡Dios, hermano! ¡Qué maldita locura, bro! ¡La mejor arma del juego con Acox! ¡Dios santísimo, tío! ¡Madre de Dios! ¡Qué ganas tenía de que pasase esto, bro! ¡Qué maldita locura, tío! ¡Qué maldita locura, tío! Y ahora con el retroceso es como... ¡Wow! ¿Sabes? Es una locura. Es una locura, tío. Es una locura, literal, tío. Es una maldita locura, tío. Es una pasada, bro. ¡Vállate, labrón! Se merece un like esto, ¿eh? Chavales 6 de vídeo, ya os lo digo. Se merece un like y de los buenos, además, ¿eh? Así que nada. Vamos a ver qué podemos hacer, tú. Vamos a abrir la caña. Y let's go, venga, va. Vamos allá, tú. Venga, Chantal primero. Impresionante. Y la UMP con Acox, je, ojo con eso, ¿eh? Que la UMP también, vamos. También asusta bastante, ¿eh? Ya te lo digo yo, vamos. Vale, vamos a ver si vienen para atrás. Oh, de hecho, aquí tenemos un pincel, bueno. Vale, aunque yo creo que van a ir para el otro lado, ¿no? Prácticamente todo, supongo. Ok. Vaya, un lucro. What the fuck? ¿Qué gusta a tu tipo? Vale, está nadie. Ok. Atentos y con la Acox, literalmente somos Jesús. Vale. Ok. Vale. Dos para cuatro, chavales, ¿eh? Hay que hacérsela. Hay que hacérsela. Ok. Tengo un pavo aquí. ¡Vamos! ¡Sacada, bro! ¡Sacada! Ok. Es el Glass, creo. Ok. Vamos a intentar pegarle One Tap. Ah, no, es la Twitch. Ah, que quedan dos, ok. Vale. ¡Volando, chavales! ¡Sí, señor! La última en el Spawn, creo, ¿no? Sí. Sí, está en el Spawn. Vale. Vamos a matarla. Ok. ¡Vamos, chavales! ¡Let's go! ¡Let's fucking go! Chavales, un like, una suscripción. Se merece este vídeo. Activaros todos la campanita. Dios, vuelve la Acox en Jagger. Vuelve la Acox en la carabina. Dios, que gameplay, hermano. Un placer, como siempre. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, nos vemos, gente. Un placer. ¡Chao! ¡Vamos!